Rikki, 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 Rikki T氏z kirki Javier Heldez ¡Suscríbete al canal! 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 Dulce Jesús mío, dulce Jesús mío, dulce Jesús mío y es importante también mencionar que esta es una reversión, estoy seguro que la han escuchado esta es una canción que se llama Posada tengo el gusto de presentar también la participación de la gran cantante y maestra del coro Burkis, Mercedes Eucar Gracias, y que viva Ecuador, y que viva Mayakil ¡Las Posadas para ustedes! ¡Feliz Navidad! ¡Las Posadas para ustedes! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me ha traído José, voy a soltar mi perro, me ha traído José, mi esposa es María, vamos a beber, mi esposa es María y vamos a beber. José, mi esposa es María y vamos a beber. Reina de un reino de amor, sangre de nuevo, reino de Dios, sangre de nuevo, reino de Dios. Reina de un reino de amor, sangre de nuevo, reino de Dios, sangre de nuevo, reino de Dios. Reina de un reino de amor, no sabe que se va mi esposa al Señor, no sabe que llego mi esposa al Señor. Reina de un reino de amor, sangre de nuevo, reina de un reino de Dios, sangre de nuevo, reina de un reino de Dios. Reina de un reino de Dios, sangre de nuevo, reina de Dios, sangre de nuevo, reina de Dios, sangre de nuevo, reina de Dios. Reina de un reino de Dios, sangre de nuevo, sangre de nuevo, reina de Dios, sangre de nuevo, reina de Dios. ¡Arriba! 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Feliz Navidad para todos! ¡Y que mañana hagan otra selección! ¡Bien! ¡Muchas gracias a todos los pacientes! ¡Feliz Navidad! ¡Estamos bañando aquí! ¡Que nos sientan en el centro! ¡Alegrate! Porque en la noche ¡Ya no hay tinieblas! Porque en la luz les suene ¡Alegrate! ¡Alegrate! ¡Que nos sientan en el centro! ¡Alegrate! 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 ¡Que nos sientan en el centro! El rey de reyes, el niño Ale, 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 que a mí me ha dicho el arte Ale, 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 que se lo ha dicho Ale, ale, que hace que el niño le ha contado Que quieren hacer todo, como, como, como él Yo soy, yo soy Ale, ale, que fue yo, Jesús Ale, ale, que es Navidad Navidad de vos Ale, ale, ale ¡Vamos por arriba, Guayalquén! 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 ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba, Guayalquén! ¡Vamos por arriba, Guayalquén! ¡Vamos por arriba, Guayalquén! ¡Vamos por arriba, Guayalquén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!